Que somos leones o hueones Aua Sean todos bienvenidos a la macarena de Ryan Castle Cantante del gueto Aua, aua, aua El producito que me vine teníamos que venir Este vlog lo llamó Y la cantidad de mujeres hermosas Que hay aquí en la ciudad de Medellín Es una cosa impresionante mi hermano La que vea me la beso, así estamos hoy pa Espero que les guste el video, si les gusta el video Un like, un comentario, una suscripción Suscríbanse con los reas Y después de ver en el video listo Estamos aquí haciendo fila con los reas Ay que chimerio papi, ah bueno estoy solo Estoy solo en estos momentos Pero que somos leones o hueones Hay que dejar nuestra respectiva firma Ok Aua Ahí está papi Alvin, Alvin, Alvin Alvin Ay, bueno, orrea Ay, bueno, orrea, Alvin Alvin, te amo, Alvin Ay, bueno, orrea, Alvin Ay, bueno, orrea, Alvin Ay, bueno, orrea, Alvin Ay, bueno, orrea, Alvin Ay, bueno, orea, 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 alvin ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! La gente de Medellín hoy, yo y mi equipo nos inspiramos por el show suyo y mi Macarena. Entonces, eso es un show especial para nosotros, bien especial que usted esté aquí, porque para mí usted es el más chimba, güey. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 "'No! Llamé hoy, pero Brian no me quiere dejar ir. Si no me quiero dejar de mantener a ti. Vamos a dejar de mantener a ti. ¡Eso, que no! 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 Dime que siempre se pone a ver con mis corredoras ¿Y qué se oa? Reyna, ¿qué se dice? Digo fuerte que son solo y si Me refleto a esta patata que la cuide Que no puedo que la revivice El escuelero tiene más, no ponía pronto La bebé está en tu bala, no ponía la cruz Y el loco de la cara pasa el bar Si te pregunto a dile que yo soy amigo Con derecho, que no conocí, mano, mano y con perro Suena se rodilla porque tengo derecho En peligroso, tampoco es un despecho Eso ya lo sabía, pero después de lo sol Como ves, como sería, papi, te heito Bueno, señora, basta regalte y te acercaba Ahora, doble yo por tus amigas A ver si te dejó Si te llamas y pues pongas mejor Ven y tú me entoran Y que se joda Muchas gracias a todos, Carlos Sago Gracias en el corazón Nos vemos en el próximo año, Campeano Esta es solo una nueva temporada Gracias, gracias, que los amo ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo va a tener Karolch? ¡Karolch! ¡Gracias! ¡Vamos a la puta vida! ¡Te amo, mi hermano! ¡Los somos un hijo de puta! ¡Gracias a todos! ¡Aquí vamos a la puta! 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 ¡El mejor concierto es la puta vida! ¡Que somos leones los weones! ¡Aua!